El candidato presidencial independiente Jaime Rodríguez Calderón anunció una campaña contra la mapachería a través de redes sociales, a fin de promover que la gente tome evidencias y denuncie eventuales delitos electorales. Informó además que su cierre de campaña será en la macroplaza de Monterrey, aunque aún no sabe a qué artista se invitará y dijo que si bien mucha gente votaría por él tras el último debate, si las preferencias le son adversas, regresará a Nuevo León a gobernar, incluso apoyará a quien logre el triunfo. Este domingo, tras enviar vía Twitter una felicitación a todos los padres en su día, explicó en un video que de acuerdo con una encuesta, 86% de los mexicanos creen que Alemania va a ganar la Copa del Mundo y el juego contra México. Entonces, ¿para qué fregados mandamos a la selección? advirtió. José Antonio Meade, candidato de la coalición Todos por México, llamó a la población en Tabasco a que en los días que restan antes de la elección del 1 de julio, reflexionen bien su voto y lo apoyen convenciendo a sus familiares y amigos de que él es la mejor opción. En el municipio de Comalcalco, ofreció a los tabasqueños recuperar la grandeza de la entidad y apostarle a su ganadería. A través de su cuenta de Twitter, señaló que en el debut de la selección de México en el Mundial de Fútbol de Rusia 2018, todos jugamos en el mismo equipo. Antes, pidió a los mexicanos el voto libre, consciente, útil y responsable para su proyecto. Este domingo, tendrá su cierre de campaña regional en el Estadio Guasave en Sinaloa. También visitará el municipio de Los Mochis. El candidato de la coalición por México al frente a la presidencia de la República, Ricardo Anaya, se reunió este domingo con simpatizantes de los partidos que lo postulan para presenciar el encuentro de fútbol entre las selecciones de México y Alemania. La concentración ciudadana se llevó a cabo en la colonia CTM Culhuacán. En la recta final de su campaña proselitista, Anaya visitará este lunes 18 de junio Valle de Chalco, Estado de México, y viajará los siguientes días a los estados de Oaxaca, Veracruz, Guerrero y Coahuila. El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, señaló durante el cierre de campaña que realizó en Cuernavaca que de ganar el 1 de julio podría percibir hasta el 30% de lo que actualmente recibe el presidente. Será menos de la mitad sin duda, sin compensaciones, traerá la misma ropa y los mismos zapatos. No necesito la parafernalia del poder, abundó. Este domingo realizará gira proselitista por el Estado de México. Notimex. Notimex.